1 hola muy buenas y alex quesada y aquí estamos con rompe pijas está por ahí el fondo benito cámara también ahí lo veo y el joker que es el que está ahí de payaso ahí están los tres juntitos y estoy separado no sé por qué bueno si yo solo para la derecha si directo a una espada de oro pantalones vamos la armadura de peter estáis viendo por la derecha por la derecha tuya la escándula de la derecha vale voy yo estoy siguiendo al payaso creo que eres tú no yo que estás viendo la no se puede romper las hierbas este es el sitio de las comidas oye pero no tengo un arma tío no tengo un arma dejando dejo en lo que yo no llevo nada hay un espalda de ladrones la verdad hambre da igual da igual yo yo vivo a los hardcore me cargo alguien a puñetas guau 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 chaval está a punto de piñar me que pasa oye oye la buena espada tiene que sea de madera yo estoy aquí pero estás perdido tío de esto pues ya ves tú como para indicarte ahora no yo no tengo yo no tengo para las coordenadas todavía yo me tengo que poner la skin y todas las cosas se llama reis mínima ay 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 me he hecho pupa tío es mío es mío es mío es mío es mío vale vale una espada y comida no es padre que dime dame dame yo me consigo otra pero donde está no hombre ah vale vale venga vale vale va a ver regenera corazones oye que subir a las copas de los árboles que suele haber de eso se trata suele haber cositas buenas y ricas mirándose la tiene a ver corre 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 que de dos toques te mata me ha matado lo dejado a los corazones la matado no me ha matado a mí pero dejó a los corazones donde está por aquí no ahí está mira y está ahí está vamos a darle todos vamos a ver si le podemos dar aquí puedo ponerme espectador perfecto perfecto sea perfectísimo yo estoy donde rompe pijas uno como se da cuenta cuántos lugares que ahora pongo barra lista y lo vemos que me ha dado tío ay espada de hierro tío que bien o sea oye y mi casco yo no tengo uno de cuero mejor que el de cuero obviamente es vale vale perfecto tenéis pechera de cuero y botas de oro ya tengo tengo de sobra yo nos quedan cuatro personas cuatro personas perfecto y somos tres pues falta falta uno boli 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 mayúsculas no pero yo tengo yo tengo una pechera de chaleco de cota de maya una bota de oro toma aquí tienes no estás lo que sería guapo es conseguir un arquito para por si acaso si tengo yo tengo 15 flechas también lo que habría que volver es al medio al medio oye con las perlas de ender para qué sirven mira aquí a no vamos a ver tíos esto es brutal tío esto es la densidad de la selva amazónica dios hay que estar quizá y el templo el templo pero no es una trampa y espera pero yo veo espero que en la parte de abajo del templo hay una placa de presión y si la pisamos está ya está la tnt si y reventamos como no 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 hay cobre a la izquierda a la derecha ya está ya lo cogieron otro cobre va a ser también ya todos los cobre lo han jodido bueno vamos al centro espérate un segundo voy a a ver vamos a buscarlos al centro necesito comida yo tenía ya ves tío o sea no sé tío pero oye y no tenéis una brújula o algo de si buscamos al al bicho al tío oye ahí a no rompe pijas vale aún nos ve aún no sabéis cargando ninguno va bien saltar al agua y como a bueno donde estará la entrada del centro para caer una entrada tiene una entradita no o qué sí 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 Si me haces dinero Ah, claro Primero me das una cuenta Paypal Y luego No, pero puedes pagar una tarjeta también Ya, pero no sé ¿Dónde está el centro? ¿Ya lo ha encontrado o qué? No Ah, vale, vale Guau, pero mira, hay cofres ahí arriba En los árboles, tío, y eso Pero es absurdo, ¿no? Si no... Con la equipación que tenemos Podemos al resto Si, no Por los nombres Ale, mira a ver cuántos quedan Mira a ver cuántos quedan Porque quedan cuatro A ver O sea que te dan Salto matar a uno Salto matar a uno Alive, siete No, oye, ahí vivo, siete, ¿eh? Quedan cuatro por matar Ah, no, hombre, somos tres Somos tres porque dan cuatro por matar, ¿eh? Y yo pensaba que quedaba uno, ¿eh? Son cuatro, ¿eh? No, espérate, a ver que vea yo bien Siete, a ver Quedan cuatro Sí, sí, quedan cuatro Quedan cuatro Yo pensaba que quedaban poquitos, ¿eh? Sabíais que hay un Team Fortress, ¿no? Aquí Oye, ese cofre, tío Oye, yo voy a subir a una copa, tío Tengo ganas de subir a un árbol, ¿eh? Y hacer de ahí de George a la jungla, tío Pero, pero lo que pasa que Tío, esta pantalla es enorme, ¿eh? Estoy quedando sin muslitos Claro, no, 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 ¿cómo era? Bueno, yo voy a subir a este, tío Que es súper alto Uf, uf, uf Que me caigo Verás tú que por hacer la gracia de subir al árbol Me mato ¿Sabes? Eh, no Que me he metido en un huerpe y no puedo salir Vale, vale, vale Me desconecto y no lo va a conectar Acá me hacen refill ¿Qué dices, tío? Refill Se le van a rellenar más cobre Ah, sí Claro Entonces, tenemos que encontrar el centro rápido Sí Y va... Eh, mexicano sin pollo Volví rápido Ah, venga, yo me doy comida ¿Dónde está? Estoy aquí en la copa de árbol Pero no hay nada, tío O sea... Estoy al lado del árbol 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 Sí, oye ¿Y si subimos a...? Vale, vale, bien Uy, uy, uy Qué cosa más rara me ha hecho el juego ahí, tío Está a punto de... Oye, y ahí enfrente hay un... Hay alguien, ¿no? Es Miguel, es Miguel Ah, vale Sí, ya te estoy custodiando Vale, vale, vale Al agua, al agua, al agua ¿Al agua? Ahí sí te matas, tío Que un trocillo ahí de algo, ¿sabes? Vale, vale, vale Ya está, ya está Me quedan tres pollos Tres muslitos, por favor Comía Venga, yo me doy Ya te vi, ya te vi Oye, ¿quién es? Ve, 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 ve Hay una, hay una, hay una ¿Dónde, dónde, dónde? Velo, velo, velo ¿Pero dónde? Dos, 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 venga Mira, mira, está la del lado del templo Lada de la parte derecha del templo Se están andando 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 ¿Dónde está, tío? Yo me he perdido, macho Y deja muy poquito Me he perdido Ah, vale, vale Ya está, ya veo el templo Falta uno, falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Tengo la peca llorando, tío. Lo he matado. ¿La has matado? Sí, lo he matado. Ya está, ya está. He cogido manzanas y chuletas, menos mal. Voy a hacer un pequeño... Cubrirme un segundo, que voy a... Voy a ver un momento de la niña, un segundo, cubrirme. ¡Fastible! La niña, la niña. ¡Qué calor! No, 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 no. ¿Por qué estás hablando de algún español, tío? Vale, ya está. Perdón, es que le está dando agüita a la niña. Vale, sí. Oye, ¿a qué ondas habéis matado aquí ahora mismo? ¿A uno? A dos. A dos tíos, ¿no? Sí. Aquí hay botas y espadas. Esto no lo suelto yo porque... Rompepijas... Bueno, vamos a ver cuántos quedan. Voy a verlo, ¿eh? Cada uno, cada uno. Cada uno está matando uno para matar y ya no otros tres. Vale, a ver. Bueno, concentrémonos en algo. Cuatro, vale. Para encontrar el centro. No tiré las cosas, Daniela. Uy, uy, que me caigo. No. Pero, oye, para entrar entonces, ¿cómo lo hacemos, tío? ¿Cuántos quedan? Queda uno, creo. Que son cuatro y somos tres nosotros, pues queda uno. Bueno, eh... Sabes fumar al menos, bueno. La, 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 la. Lo he perdido, ¿eh? Sigue por ahí derecho del templo, espera. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Ya te veo, Benito Cámela. ¿Dónde estáis? Estamos aquí, en la selva tropicana. Vale, ahora os queda solo uno. Sí. Pero... Ey, Black Joker. ¿Qué? Te están viendo... Otra vez dentro, lo he encontrado. ¿Qué? ¿Dónde está? Te están viendo... Tú puedes ver a los jugadores. Eh, sí. Los cartelitos. ¿Porque no lo gusta? No, no, no. El perro... Ah, no. Pero no, no puedo. Necesito lo que se... O sea, se puede hacer espectador. Pero necesito el gold o algo así raro. Ah, el premio... El... Oye, esto tío, esto que ves. ¿Una mina tío aquí? No, no. No, no. No, no. No, no. No podemos salir. Me cambiaron la vuelta porque si no... Ya me siento. Jalla la trampa. Ostias, qué fuerte, ¿no? Pero... Tienes una perla de Ender. Sí. Toma. Toma. Toma, tío. Toma. Toma. ¿Espera elprüque? Hermana es el helado. Toma. Toma. Toma, tío. Toma, ahí la llevas. ¡Eee! Toma. Toma. ¡Ahí la llevas! los otros 13 porque ha muerto el otro bueno pues vamos a hacer el combate vamos a salir afuera y hacemos el combate combate definitivo bueno oye pero yo porque no puedo salir de aquí ahora salimos la batalla en una esplanada que yo esté tranquilo y estés al medio no en medio a ver yo yo recuerdo que había una esplanada en estos sitios en esas copas dónde nada por dónde bueno pues es hora de es hora de morir rompefijas rompefijas muere oye oye que has hecho tío de transportado no vale tío o sea no huyas no huyas os he troleado sabíais que queda una persona no por matar no me jodas tío si ostias tío o sea y lo hemos violado aquí tío o sea no puede ser a ver un segundo voy a coger aquí cosas que estoy aquí no bueno es verdad que me he cambiado la cuenta y mírame detrás rompefijas a ver este esto fuera esto fuera esto fuera a mí no es tofado tío pero como tenía un cerdo pero fue animanito vamos a ver si la cabeza detrás del cuerpo que asco vamos a esto a ver que he cogido de todo bueno ya tengo que ir a dormir bueno bueno pero un segundo voy a ver si si mato a lo último o sea pero esto me va a dar el lío para encontrar al tío ese sabe así que da uno claro que da uno no ha trolleado joker no ha hecho el troll el troll de nuestra vida sabe ¿qué es? vamos a ver este cofre guapo yo crudo y venga vamos a sortar aquí cosa el chaval tiene un nombre muy original te gusta ala ya estás chicas ehm vale tan tan taran 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 poquito de pollo poquito de pollo vale hoy voy a subir aquí arriba a ver si veo algo ¿porque no he matado? yo quiero a Alex ¿que? ¿de dónde se conocía a joker? ¿de dónde se conocía a joker? ¿A Joker? No sé, no me acuerdo Yo sí, del server que hiciste Ah, si es que hice un server Y... Y pues de ahí... Oye, a ver Tiene que estar aquí, tío, a ver Buah, va A ver, voy a subir aquí A ver si puedo Suicídate Si a lo épico A ver, no, no, pero es que me subí aquí a una copita Altita Sí, sí, tira todo, tira todo, tira todo lo que tienes Y tírate del árbol Así, algo bien épico Espérate, espérate, espérate Sí A ver, tío, aquí estoy como un halcón, ¿sabes? Ojo visor Espérate, a ver, a ver, por aquí, por aquí No, player No, debería de ver el nombrecillo aunque sea, ¿no? Que salta el copyright No, tío, o sea Tira, 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 tira Eso, eso, he hecho el salto de vida Guau, tío, por favor ¿Estás muerto? Se la vas a probar todo el capítulo buscándolo He escuchado algo, he escuchado algo He escuchado como se rompe algo, tío ¿Qué, qué, qué, qué? Vacila son cerdos, ¿eh? A ver, a ver Creo que te están apuntando al cuello, ¿eh? Yo no digo nada Tira una foto con nombre Tío, pero, oye, debería de ser el nombrecillo, ¿no? Aunque sea Oye Guau, tío Guau, tío, paso, paso de quedarme aquí Voy a seguir dando vueltas, tío No, pero no Uy, 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 que me muero de hambre, tío Vale Tengo un trastorno en la cabeza Vale, a ver, eh Guau, aquí hay agua para tirarme El man walk Tío, o sea Y hago el man walk hacia delante ¿Y no tengo una brújula, tío? ¿Vas a estar sumando? Claro, todavía estoy aquí dentro, tío Tengo que ganar Ay, tío Si le dan muchas de pedas ¿Tienes toda la armadura de hierro? Tengo de... ¿Qué va? Tengo chaleco de cota de malla Eso es mejor que el chaleco de hierro, ¿no? No, 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 no ¿No? Hostia, tío ¿Qué dices? Mala persona Hostia, pero yo pensaba que sí, tío Cota de malla es casi como el oro Ah, no me jodas Un poquito mejor Hostia, tío Poquito Poquito Poquito, eh Eh, Benito Camela Ven aquí, hombre Ven aquí, hombre Foto épica, eh Así, apoyaos No Guaya, tío, pero esto... Para de tres saltas, ¿vale? Bueno, una Cuenta, cuenta, cuenta Guaya, he encontrado la entrada, tío Tres Guaya, se me pasa en el frente ¿Qué? Eh, no puedo subir Da igual, hago así No, vale Te voy a hacer todo el capítulo buscándolo Sí O sea, básicamente, sí Sí, fíjate, hacía lo épico Y se suscribiera Medio España Sí Eh... Y Latina del Norte, también Guaya, tío, pero no... No había un respawn de esos de cosas, tío Ok No hay nada, eh No, rellenaban los cofres Pero aquí no es tranquilo Se nace a ver de Willy Ra Ah, amigo Willy Ra Oye No, te ha visto mucho Eh... Guaya, tío, o sea Jajara Jajara Guaya, mira Si en dos minutos no lo encuentro Suicidio Que si no, chaval Si te va a subir el vídeo en cinco horas O sea... Abrox, abrox Guaya, 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 guaya Lo he encontrado, chaval Lo he encontrado Y te he encontrado Guaya, guaya Mira, que lo mato, lo mato, lo mato Que lo mato Que lo mato Guaya Guaya A ver A ver A ver A ver Alex que se la mató a Lumi Si ganó la partida De Adonar 5 ¡Sí! Chuales, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Más juegos de hambre Bueno, venga No ho No 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 No